Tú has visto el amanecer y el alba al anochecer, ¿te has dado cuenta? Has visto las flores en primavera, sentido el fuerte sol de un verano, ¿te has dado cuenta? Has visto las hojas caer en el otoño, has sentido el frío del invierno y la nieve entre tus manos, ¿te has dado cuenta? ¿Estás consciente que esto significa que cada día que pasa nuestro final se acerca? ¿Te has dado cuenta o vives indiferente? Puede ser que un día de estos la muerte te sorprenda o se lleve al ser amado y ya no habrá tiempo, tiempo de decir un te quiero, un te amo, un te necesito, de decir disculpa, de decir perdóname. Por eso en este día deja las enemistades, las contiendas y las envidias, aprende a perdonar y a pedir perdón, porque mañana puede ser muy tarde y ya no haya tiempo, y lo que pudiste decir hoy ya no sea posible, ¿te has dado cuenta? Por eso hoy quiero decirte.